Manitos a la obra Hola a todos amigos, hoy estamos en Manitos a la obra Pónganse cómodos porque comenzamos Ah caray, eso si me interesa Manitos a la obra Hola amigos, buenas tardes Hoy estamos en el centro San Martín con el padre Rafael Hola padre ¿Cómo está mi hijo? Bueno Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad Y gracias por este tema que es tan importante que los niños lo sepan En el día de todos los santos, el cielo está de fiesta El día 2 de noviembre nosotros celebramos a los muertitos ¿Pero por qué? ¿Por qué? Recuerden que nosotros vamos a resucitar en cuerpo y alma No es que nosotros nuestra almita se desprende y se va al cielo y listo Y nuestro cuerpo se pierde, no Nuestro cuerpo también va a resucitar ¿Y por qué recordamos a los muertos? Porque oramos por ellos para que vayan rápido a la presencia de Dios A ver, ¿quién tiene abuelitos que ya han fallecido? ¿Quién quisiera que sean felices eternamente? ¿Quién quisiera que sean infelices eternamente? Nadie, ¿no? ¿Por qué oramos en la misa? Porque estamos pidiendo que todos nuestros muertitos Todos nuestros difuntos Vayan con Dios A la gloria eterna A la alegría eterna ¿Qué significa el armado de mesas para los difuntos? Esas son prácticas que cada lugar tiene Incluso no solamente cada ciudad Sino cada país En las mesas Nosotros no tenemos que invocar a los muertos Eso hay que tener cuidado Nosotros no invocamos a los muertos Que ese es uno de los errores que cometen Nosotros presentamos la mesa Como recordando las cosas que le gustaban Por ejemplo, a mi abuelo le gustaba el café A mi abuelo le gustaba la carne en la parrilla Esas cosas, por ejemplo, yo diría Esto le gustaba a mi abuelo Esto lo hacía feliz Pero no es para invocarlo Es para honrar su memoria Y es así que cada 2 de noviembre Hacen estas mesitas Para presentar las cosas que le gustaban Y a la vez, orar por ellos Para que descansen en paz ¿Y por qué le decimos todos los santos? Hay dos fiestas Ahí estamos confundiendo Una es la de 2 de noviembre Que es la de los difuntos Otra es la de todos los santos La de todos los santos Es la que se celebra Cuando se hace memoria A todos los santos Que ya han fallecido Como los santos que tenemos acá Ya está Santo Domingo Allá está Santa Catalina Y allá está San Martín Recordamos a todos los santos Porque ellos interceden Delante de Dios por nosotros Recuerden que cuando uno muere Según la vida que ha tenido Si su vida se ha portado mal Tiene que ir al purgatorio ¿Qué es el purgatorio? Es un lugar donde tenemos que purificarnos Para poder llegar delante del Señor Es como cuando usted va a una fiesta Si usted va a jugar fútbol No se va a la fiesta con la ropa A jugar fútbol, ¿no? ¿Cómo hace? ¿Va y se baña? ¿Se pone la mejor ropa? ¿Los mejores zapatos? ¿O se va con un vestido roto? No, no, ¿ves? ¿Qué se pone? Me pongo un vestido bonito Hasta un pantalón O una polera con mangas cortas Mire, para ir a una fiesta No se pone lo más bonito Lo más cómodo le queda Lo mismo para ir delante de Dios Nos preparamos para estar en su presencia Porque es la fiesta eterna Así que la fiesta de todos santos Es una La fiesta de los muertos Es otra Así que los santos Como ya han llegado delante de Dios Porque han vivido con santidad Han sido personas que han hecho el bien a los demás Y ya están delante directamente de Dios Y han purificado todos sus pecados No necesitan pasar por el purgatorio Y ellos oran por nosotros En cambio nosotros Por los muertitos Oramos para que ellos ya vayan rápido A la alegría eterna ¿Se entiende o no se entiende? ¿Seguro? ¿No me están mintiendo? Mentira es pecado Ahí sí que no nos vamos al cielo ¿Qué significa Halloween? Ya Miren Nosotros como cristianos católicos Somos personas que celebramos la vida No celebramos la muerte Al comienzo le hablé de la Vida eterna De la fiesta eterna De la alegría eterna Eso celebramos nosotros En cambio esta fiesta de Halloween Que no es parte de nuestras costumbres Sino que las han traído ¿Qué celebran? A los muertos A los monstruos A los vampiros A ver imagínense A los más feos Nosotros celebramos lo más hermoso Ellos celebran lo más feo ¿Cuál es el problema? Puede parecer bonito Puede parecer inocente Que te disfracen de hombre lobo De vampiro Para que vayas a la fiesta Y todos jueguen con su disfraz Eso parece inocente ¿Cuál es el problema? Que en esta fecha Hay muchos grupos Que celebran la muerte ¿Y qué es lo que hacen? Utilizan animales Incluso en algunos lugares Utilizan personas todavía Y hacen sacrificios de personas Porque ellos celebran la muerte Y mucha gente dice No, eso es mentira Eso es exageración Nos quieren engañar Para que no celebremos Yo quiero vestirme de fantasma Yo quiero vestirme de monstruo Yo quiero vestirme de vampiro Y no se dan cuenta Que los utilizan a ustedes Para que ustedes también Celebren la muerte Y mire de feo Cuando uno celebra la muerte Entonces uno no cree Que hay vida eterna Entonces Si no hay vida eterna ¿Dónde van a ir Nuestros abuelitos Después de muertos? ¿Al cielo? No, no hay vida eterna No hay Ni eso Se quedarían En esa oscuridad eterna Imagínense Silencio total Se quedarían eternamente solos ¿A quién le gusta Estar eternamente solos? A nadie Cuando uno celebra la muerte Celebra eso Nosotros celebramos la vida Porque aquel que muere Recibe la vida eterna La resurrección Así que es totalmente contrario A lo que creemos Los muertos Por ejemplo Los vampiros ¿A dónde van los vampiros? Al infierno No, no van a ningún lugar Dicen que no mueren ¿Y cuando los matan ¿A dónde van? A nada A ver imagínense Qué vida miserable ¿No? Todavía que están fríos Y hediondo ¿A dónde van los hombres lobos? Acá Imagínense Solo Y es porque ellos Creen solamente en la muerte No creen en la vida Nosotros Nuestra fe Como cristianos Es la vida Así que En vez de creer Que con la muerte Se acaba todo Nosotros nos alegramos Que hay la vida eterna ¿Y qué les dije De la vida eterna? ¿Es aburrido? A ver imagínense ¿Quién ha reído de ustedes Así tanto Hasta que le duele el estómago Ya no puede Ya no puede Y quiere estallar Y no puede Y le duele el estómago ¿Alguna vez han reído así? Alguien ha contado un chiste Y alguien cuenta otro chiste Y sigue riendo Y le duele el estómago Ya no Ya no Ya no Ahora imagínense Cuando abrazan a su mamá A su papá ¿Acaso no se ponen felices? Sí Ahora imagínense Cómo es la vida eterna Esa felicidad ¿Quién sabe multiplicar? Yo ¿Qué es multiplicar? Aumentar Ahora imagínense Esa felicidad Que ustedes han sentido Multiplicado Por miles De millones De millones De millones De veces ¿Les gustaría sentir eso? Sí Imagínense Reír eternamente Y sentir ese amor Eternamente Cuando abraza A las personas Que querés Esa es la vida eterna Sí Sí ¿Y cómo podemos hacer Para que la gente Ya no haga ejercicio? Para hacer eso Primero nosotros Tenemos que dar el ejemplo Ustedes Sobre todo Que son niños Y van a crecer Tienen que pensar No aceptar Todo lo que vienen Y les muestran Si en la televisión Les muestran Halloween Como si Ah disfrazarse De muerto Qué bonito Compre su vampiro Compre su monstruo Ustedes tienen que pensar A ver Eso Celebra la muerte Yo creo en la vida Uno Dos Qué es bueno Y qué es malo Todos sabemos Qué es bueno Y qué es malo Si yo te jalo Las orejas así Y te hago llorar ¿Es bueno o es malo? ¿Y qué van a decir Los otros? Qué padre más malo ¿No? Hay que saber Pensar las cosas buenas Y las cosas malas Y saberlas apartar Y ustedes Que están creciendo Desde ahora Ya tienen que aprender A pensar Por ejemplo Ustedes van Y le sacan dinero Del bolsillo A su papá ¿Es bueno o es malo? Malo En cambio Si le dicen Papá Puedo tomar Cinco bolivianos Para llevar A esta semana A mi colegio ¿Eso es bueno O es malo? Bueno Eso es bueno Porque le están diciendo A su papá Y su papá Le está permitiendo Si ustedes Desde ahora Aprenden A decidir lo bueno Y a rechazar lo malo Cuando sean grandes Otros niños Otros jóvenes Van a aprender también Hacer lo mismo Pero si desde ahora Ustedes aceptan Todo lo que hay Aceptan Halloween Aceptan las cosas malas Aceptan robar Aceptan estar En el celular Así todo el día Como desesperándose Y si le quitan el celular No, devuélvanme mi celular O en los jueguitos en línea Todo el día Perdiendo su tiempo Sin compartir Ustedes ya están Siendo parte De todo eso Que hace daño A otras personas ¿Entienden o no entienden? Eso se llama Trabajo de hormiga ¿Sabe cuál es el trabajo De hormiga? Que trabajan todas juntas Todas juntas Y hacen cositas pequeñas Pero todas lo hacen Y con el tiempo Van levantando cosas grandes ¿Entienden? Así que van a hacer El trabajo de hormiga Y cuando alguien le diga Halloween es bueno ¿Qué van a hacer ustedes? No, no, no Ahí ustedes tienen que pensar Y decirle ¿Por qué es bueno? No van a saber decirle ¿Por qué? Ahí ustedes le explican Tú tenías abuelito Tú tenías un ser querido Que ha fallecido Si tú celebras Halloween Tú le estás negando A tu ser querido Que vaya al cielo A la alegría eterna En cambio Si tú celebras a los santos Que son los que ya están con Dios Eso es distinto Porque tú sabes Que tus abuelitos Que las personas que has querido Que han fallecido Ahora van a esa alegría eterna ¿Se entiende o no se entiende? Se entiende ¿Seguro? ¿No me están mintiendo? No Mentira es pecado Creo que Halloween Se debe festejar ¿Usted cree que se debe festejar? No ¿Usted no? ¿Por qué cree que se? No me ha dado la atención ¿Y por qué no? Pero está bien Ella tiene que opinar ¿Por qué cree que se debe festejar? Tranquila Opine No puede divertir No estar sufriendo por alguien Porque ya está en el cielo Pero uno no sufre Por las personas que están en el cielo Uno ora Porque se alegra De que vayan al cielo De nuevo ¿Qué es el cielo? Un lugar triste Un lugar de paz Entonces ¿Sufro por alguien que va al cielo? Cuando se va de acá de la tierra Sí sufro Porque muere Pero luego sé que va a ir al cielo A la vida eterna Y por eso me alegro En cambio Halloween Celebra la muerte Así que Halloween es la que celebra El sufrimiento eterno Porque celebra a muertos ¿Me entienden? Por eso tienen que pensar ¿Qué es Halloween? Te lo muestran como algo divertido Está bien Parece divertido Pero sin darte cuenta Estás celebrando El sufrimiento eterno ¿Los vampiros son felices? No ¿Los hombres lobos son felices? No ¿Los monstruos son felices? No ¿Los muertos son felices? No ¿Qué cara tienen los muertos? No ¿Qué cara tienen los muertos? No ¿Acaso los muertos salen así riendo? No ¿Cómo salen los muertos? ¿Se da cuenta? Entonces al celebrar Halloween ¿Qué estás celebrando? La tristeza eterna Te lo muestran como si fuera bonito Pero estás celebrando Ahí sí celebra usted La tristeza eterna Por eso es que entenderlo Para no aceptar cualquier cosa que aparezca Y van a ver que van a ir creciendo Y van a seguir apareciendo muchas cosas No solamente Halloween Muchas cosas que ustedes van a tener que aprender A pensar Para ver si es bueno o es malo Por más alegre que sea Por ejemplo Y esto está pasando Y tenemos que estar atentos No sé si lo vamos a meter en el tema Han visto que muchos niños están siendo raptados Muchos niños No los matan Los venden Esclavizan a esos niños Y la gente que los compra O que paga por esas niñas No, ellos la pasan bien Es lo mismo que Halloween Ellos la están pasando bien Pagando por esas niñas Pero esas niñas están sufriendo Por eso es que es bueno pensar Que es bueno Y que es malo Y según eso Tomar la mejor decisión en sus vidas ¿Y por qué les gusta sacrificar a esas personas? Porque recuerden que hay esas ideas antiguas De que en el sacrificio Me va a ir bien La buena suerte Los cristianos no creemos en la buena suerte Los cristianos no hay nada Los cristianos Pero mucha gente cree Por eso van a ver que mucha gente va a este puente que hay acá al Guaynacapa ¿Han visto? Hay un chico que murió ahí Un chico que se llamaba Gunar Mamani Y que dicen que hace milagro Pero eso es superstición Por eso ¿Y su cuerpo se quedó ahí? No, no ha quedado Es mentira ¿Qué es lo que ellos piensan? Que porque murió de forma desagradable Eso es muy parecido por ejemplo a lo de Halloween Allá van El día de morir no te da nada de suerte Claro La muerte no trae suerte La muerte trae muerte Y el muchacho este no fue un santo Sino que era un muchachito que vivía Como esos que ven que piden dinero Que están oliendo droga todo el día Eso Y mucha gente por superstición Va y pide favores ahí ¿Y cuando hacen los sacrificios están matando? Claro ¿Matar es un pecado? Claro que sí Se da cuenta Y por eso Eso tenemos que ver Que es bueno Que es malo Siempre tenemos que pensar No solamente ver lo que es bonito Por ejemplo Adán y Eva Cuando la serpiente le ofrece la manzana La manzana era Perdón, no era manzana Dice el fruto Me estoy equivocando Dice el fruto ¿A quién le gusta comer fruta? A todos Y cuando están dulces así Una frutilla dulce ¿Han probado? Cómo se te hace agua la boca Así Y si está con chocolate encima Mejor, ¿no ves? A ver, imagínese La serpiente le dice Mira Eva este fruto Y el fruto era dulce Era colorido Así que Eva, imagínese Saboreó Y se la comió Y se la comió Pero la manzana No era como ella pensaba Lo mismo es Halloween Te presentan Algo que parece bonito Algo que parece dulce Pero luego te quita todo ¿Me entiende? No mucho A ver Usted dice que Halloween Es divertido Y que por eso Se tiene que celebrar La manzana Es divertido Comérsela cuando está dulce Es divertido Cuando está rica O un fruto Cualquier fruto Es divertido Claro Porque es delicioso Imagínese con chocolatito Encima O con caramelo encima ¿Es divertido o no es divertido? Pero si tú comes Y te envenena Ese es el problema Lo que nosotros vemos Parece divertido Parece que es agradable Parece que es delicioso El problema es cuando lo probamos Que luego nos hace daño ¿Ahora sí se entiende o todavía? Por lo menos estaba delicioso Por lo menos estaba delicioso Un ratito No, ni siquiera eso Directamente envenenado Ya te quitó todo el paraíso ¿Y es cierto que cuando mueres aquí Vas al cielo Y es un lugar más feliz? Claro Es lo que les acabo de decir Sí Pero es como si te fueras de aquí Y te fueras a la vida verdadera Eso No lo sabemos bien Solo sabemos Que cuando morimos Según la vida que hemos tenido Ahí Ya vamos O al purgatorio Hay otro lugar más feo Al infierno Es O al infierno O al purgatorio O directamente con Dios Si fuiste un santo Por eso es que la idea De Halloween De celebrar vestidos de santos Es lo mejor Porque los santos celebran la vida Y hay un santo Por ejemplo San Martín ¿Ustedes saben lo que hacía San Martín? A San Martín venían Como él era religioso Igual que yo Vivía en comunidad de sacerdotes Con otros sacerdotes Imagínense Como si fueran hermanos A San Martín Lo veían Limpiando el patio Y a la vez Lo veían En la capilla Orando Aparecía en dos lugares Distintos Y a la vez Lo veían en África Ayudando a los esclavos Eso es divertido ¿No? Por eso es que los santos Ellos si verdaderamente Nos ayudan A disfrutar nuestra vida Por el bien Que han hecho San Martín de Porres Ayudó a mucha gente Imagínense Como se divirtió Dice que hasta volaba Van a ver Cuando salgan del templo Ahí en la secretaría Van a ver un cuadro Donde está en una nube Porque él se levantaba En el aire Uno de los hermanos Que le tenía envidia A Martín Ustedes saben que hay gente Que es envidiosa Que no lo quería Una vez lo encuentra En la capilla En el aire Así Imagínense a esa altura Donde está ese corazón Así orando al Señor Hablando con el Señor Eso si es divertido Así que por eso Es que uno celebra A los santos Porque ellos nos enseñan Cosas que verdaderamente Alegran nuestro corazón Y hay investigaciones De gente Que creía en el Señor Y como usted dijo Se podían elevar O cuando morían Su cuerpo estaba intacto Si es como el último santo El jovencito Como apellida A Q Acuti Es un jovencito Que acaba de morir Que por eso su cuerpo está Es el Uno de los últimos santos jóvenes Que su cuerpo está Totalmente incorrupto ¿Por qué? Porque hizo tanto bien Que todo su cuerpo Fue impregnado Por la presencia de Dios Y por eso es que no se pudre Y es jovencito No tiene Dieciocho años No me acuerdo cuánto Pero es Quince años Quince años Quince años Imagínese Pero por lo que Él decidió lo bueno Como él aprendió A pensar desde pequeño Y comenzó a decidir Lo bueno Disfrutó tanto su vida Van a ver Toda la foto que tiene Está con una sonrisa enorme O sea ¿Él ayudó a bastante gente? Sí Él encontró la alegría Orando Y ayudando Y por eso es que Cuando muere Su cuerpo No se pudrió Totalmente Su vida fue para Dios Y lo van a ver En todas sus fotos Riendo Nunca lo van a ver así Con cara de muerto Lo van a ver ¿Y a veces está bien Que estemos tristes? La tristeza Es parte de nuestra vida Pero si nosotros Nos quedamos Con la tristeza Y solamente pensamos En la tristeza Ahí no es bueno Siempre vamos a pasar Momentos tristes Siempre Hasta cuando se nos cae El helado Nos ponemos tristes ¿No es? Imagínese ese helado Que viene Relleno de chocolate Crema encima Y chocolate encima Usted se lo quiere comer Y se cayó Y usted se queda Mi helado Mi helado Pero después te das cuenta Que era un helado No te quitó la vida Quedarse con la tristeza Es lo que nos sirve No pues se cayó Ni el hambre Te quitó Así que La tristeza Es parte de nuestra vida El problema Es quedarse Con la tristeza Y darse cuenta De que No es tan importante Las cosas que perdemos ¿Alguna pregunta más? ¿Duda? No ¿Seguro? ¿Seguro? Déjame pintar Allá está un callado Nuestro amigo Tranquilo ¿Existen los duendes? Ahora sí viene lo chido No No, no existe Pero En los dibujos animados Sí No, no Es que Cuéntale tú, Majo ¿Yo? Sí Bueno Ya, cuénteme Es que Ante ayer Ante ayer Unos niños De una vecina mía Habían visto Un duende Dicen Dicen que lo habían visto Pero ustedes no lo vieron No En los casos de mi amiga Sí ¿Lo vieron? ¿Pero ustedes? Sí ¿Seguro? Sí Y esa amiga estaba llorando Ya Pero ustedes la vieron A su amiga llorando Ya Escuchen bien Esto es ya Duendes así en sí No hay No existe Si existieran Los estaríamos viendo Por todos lados No se aparecerían A cada uno Y es como los gatos Los hubieran atropellado Varias veces Ya en las carreteras Claro Pero No se trasladan Acaso Imagínense Si no se mueven Se quedan sin comida Así que Tienen que moverse Ya varios duendes Hubieran encontrado En la calle Atropellados Así que ese Uno No existe ¿Qué es lo que pasa? Cuando Y ese es otro problema De Halloween Como nosotros celebramos La muerte Invocamos la muerte Cuando invocamos La muerte Ahí aparecen Los que tienen Cuernitos ¿Cómo se llaman? Los demonios Y qué es lo que pasa Los demonios Siempre tratan De alejarnos De Dios Así que Al alejarnos De Dios Nos hacen ver Cosas desagradables Cosas que nos asustan Cosas que nos provocan Miedo Eso sí Que eso es Totalmente Distinto Por eso es que Es importante Darnos cuenta Que no todo Lo que parece divertido Es bueno Hay una frase Antigua que dice No todo lo que brilla Es Oro Así que No se dejen Ustedes Encandilar Por todas las cosas Que parecen Agradables Acuérdense Siempre de Adán Y Eva El fruto Era rico El fruto Era delicioso Se veía delicioso Parecía delicioso Y cuando lo probaron Pero Dios ¿Cómo hizo humanos? Dios A ver Imagínense Si Dios Que es el creador De todo Lo que yo escuché Fue que Dios Mandó a su hijo A ser más humanos Ya A ver Vamos a Vamos Vamos hasta el Génesis Dios primero Creó todo lo que hay Alrededor Los animales El agua Los cielos Las estrellas Y todo eso Pero luego dice Que Creó Al ser humano A su imagen Y semejanza Los animales Son bonitos Pero no son Lo más bello De la creación Las plantas Son bonitas Y nosotros Tenemos plantas Ahí Pero no son Lo más bello De la creación Así que Dios Decide crear Un ser Que sea lo más Bello De la creación Y por eso Crea al hombre Y a la mujer Y dice que Creó al hombre Del barro Y a la mujer De la Y por qué A la mujer De la costilla Porque cuando la mujer Se encapricha Es tan fregona Que duele la costilla De los hombres No puedo argumentar Nada ante esa lógica No es broma Eso Así que Dios crea al hombre Porque tenía que haber Alguien en la tierra Que administre Todo lo que existe Por eso es que El hombre Aprendió a sembrar La tierra Por eso es que El hombre Aprendió a cosechar Los frutos Por eso es que El hombre Aprendió a cuidar Los animales Por eso es que Tenemos carne En la casa Tenemos vegetal En la casa Tenemos fruta En la casa ¿Las vacas Saben cosechar? No No, no ve Y es cierto Eso que dice En la Biblia De Apocalipsis ¿Cuál? Es Apocalipsis Para nosotros O Apocalipsis Del mundo Porque hay un libro Que se llama Apocalipsis La palabra Apocalipsis ¿Usted sabe Qué significa? No Revelación Revelación Ese es el nombre De Apocalipsis Revelación Así que Es un libro Que fue escrito No para asustar A la gente Fue escrito En tiempo De los cristianos Que eran perseguidos Ustedes saben Que a los primeros años A los cristianos Los quemaban Los lanzaban A los leones Los apedreaban Así que escriben Así que escriben Este libro Para darles esperanza Por eso es que Habla del dragón De grandes catástrofes Pero luego De que habla De que el cordero Los va A salvar Bar ¿Quién es el cordero? Jesús Y Dios Así que cada vez que escuchen El cordero de Dios Es Jesús Que iba a salvar a todos Y hasta ahora Lo sigue haciendo Ahora que escucharon Al Padre Rafael ¿Se disfrazarán En Halloween? Hay alguien Que lo está pensando Acá Hay alguien Que lo está pensando Acá Yo tenía mi disfraz Aprendan a pensar Yo no Yo no tengo disfraz Ni siquiera Para disfrazar Que yo Yo sí tenía Yo igual tenía Aprendan a pensar No todo lo que parece Bueno Es bueno No todo lo que parece Bueno Es bueno Aprendan siempre A pensar ¿Está bien? De eso sí se pueden disfrazar Disfrácense De cosas Que simbolizan vida Eso Puede disfrazarse Y sabe Que es lo mejor A vos Te van a ver Así como sos Así linda Como es usted No la van a ver Fea como los otros Parecen monstruos Claro Si te disfrazas De ángel Van a ver Tu cara completa Van a ver Como sos En cambio Los otros Como se los va a ver Feo Así que de ángel Está bien De santos Está bien De cosas hermosas Está bien Hasta de una ropita Claro De la creación Eso sí es bonito De Jesús Se puede disfrazar Ponerse barbita Ponerse la ropita En los sueños De la mamá ¿Vio? Y eso es bonito No es feo Mensaje a los padres Si el papá y la mamá No aprenden a tomar En serio El enseñar En su casa La catequesis Luego encontramos Estos temas De ¿Por qué mi hijo Que le di lo mejor Ahora me quiere Quitar la gerencia? ¿Por qué mi hija Que le di lo mejor Eligió a una persona Que la hace sufrir? Si los padres No aprenden A presentar a Jesús En su casa Luego vienen Las consecuencias Y no es que Dios Nos esté maldiciendo No Nosotros mismos Tomamos Las malas decisiones Que hacen Que nuestros hijos Tomen malas decisiones A ver Hijos que ven A madres Que son miedosas De la vida Ellos nacen También con miedo Hijos que ven A padres Que son flojos Alcohólicos Gritones Crecen Haciendo lo mismo Así que Si no entienden Que tienen que enseñar A Jesús Desde que son pequeños Luego Sufren las consecuencias Por ejemplo A mí vienen Y me dicen Ay padre No sé qué hacer Con mi hijo Ya tiene 14 años Todo el día Está en el internet Jugando No quiere estudiar No quiere hacer nada Señora ¿Quién es el que le paga El internet? Yo ¿Y por qué no Desconecta el internet? Ah es que yo también Estoy conectada Muy bien Entonces no reclame ¿Se da cuenta? La falta de Dios Nos hace caer En ignorancias Tan sencillas Como es Usted reclama De que su hijo Está todo el tiempo En internet Pero usted no le da El ejemplo De desconectar El wifi Así que Son cosas Tan sencillas Que nos damos cuenta Que por ignorancia Lo que dice la palabra Por ignorancia Se muere mi pueblo Esta calavera Significa Peligro Peligro Lo que yo he entendido Es que El Halloween Lo ves divertido Pero en realidad Estás festejando La muerte Y que no hay que Ponerte triste Cuando Alguien de tu familia O algún ser querido Muere Ya que sabes Que va a ir A un lugar mejor Que es la felicidad Aprender a Pensar A pensar En todo Eso no se olvide Que el Señor los bendiga Que el Señor bendiga Este programa Que muchas personas Sean tocadas Por este programa Y reflexionen Aquí nadie está atacando O haciendo Querer quedar mal A los demás Por las prácticas Que realiza La idea Es que podamos Ponernos de acuerdo Y descubrir Que verdaderamente Hace bien a los niños Y que verdaderamente Hace bien a la familia Así que Con esa intención Este programa Es para el bien De todos ustedes Aprende a llevar a tus hijos A la verdad Que los hace libres Y la felicidad va a aumentar Estar en tu casa Bueno amigos ¿Qué les pareció Lo que vimos El día de hoy? A mí me gustó Porque nos enseñaron A trabajar en equipo A mí me gustó Cuando me enseñó Del Halloween Que las cosas No se festejan Porque estamos festejando A los muertos Y es malo Y la verdad Es que Cuando celebramos Halloween Diga que celebramos A la muerte Y no permitimos Que nuestros seres queridos Viajen a la vida eterna Que agradable sujeto Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima Y esto es Manitos a la obra Manitos a la obra ¡Gracias!